Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Confirma, 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 que en este momento El Espíritu Santo, se está moviendo Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Confirma, confirma, que en este momento El Espíritu Santo, se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alaban al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con un ángel por una bendición. Paco lucho con un ángel por una bendición. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con un ángel por una bendición. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate. La presencia de Dios Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre malos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre malos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza y él Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en él Jehová está en su templo, alábale que él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Que a su nombre gloria, que a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque eres grande, dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece, no hay luz tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, con su santo espíritu. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová es excelso en sus caminos. Porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová es excelso en sus caminos, y cantarán de los caminos de Jehová. Jehová es excelso en sus caminos, y cantarán de los caminos de Jehová. Jehová es excelso en sus caminos, y cantarán de los caminos de Jehová. Jehová es excelso en sus caminos. 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 a mi señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, yo siento oso en mi alma, oso en mi alma, oso en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, a mi señor, yo siento oso en mi alma, oso en mi alma, oso en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dame la Señor con tu gran poder Dame la Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Dios Mi alma volara mi alma volara mi alma volara Mi alma volara al son de la trompeta mi alma volara Gózate hermano gózate la presencia de Dios Gózate, hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate, hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate, hermano, gózate La presencia de Dios Si tú quieres sentir El Espíritu manifestado, si tú quieres sentir El Espíritu manifestado, alávale con las manos, con los pies y con la boca Alávale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre malos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre malos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor, mi fortaleza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fortaleza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Y a su nombre gloria, dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque eres grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu, que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirada de lejos al ativo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirte Más mirada de lejos al ativo Conozco un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Y él me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar, el sol se llama él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú, gracias Señor Recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo ¡Aleluya! Alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi Señor, gozo en mi alma, 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 Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con ángel, por una bendición. Paco lucho con ángel, por una bendición. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta. Mi alma volará. Gózate, hermano, gózate, 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 hermano, gózate, presencia de Dios. Gózate, hermano, gózate, gózate, hermano, gózate, en la presencia de Dios. Vosate hermano, vosate Vosate hermano, vosate Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca, y te toca, te toca 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 Y te toca, ya te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo que sobre palos se derramó O el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú, en esta reunión Cristo está Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirad en el costal antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más mirad en el costal antiguo Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú, gracias Señor, recibe la alabanza De nuestro corazón con agrado, para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo unirme Como río de agua viva que salta para arriba, me llevo dentro, firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como río de agua viva que salta para arriba, me llevo dentro, firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos y todos alabarán al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, son como ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba Y en mi ser, son como ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo es el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios, aleluya Sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con ángel por una bendición Paco lucho con ángel por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Dámela señor, con tu gran poder Dámela señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el salvador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate, la esencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate hermano En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Si tú quieres sentir El Espíritu manifestado Si tú quieres sentir El Espíritu manifestado Alabale con las manos Con los pies y con la boca Alabale con las manos Con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca Y te toca, 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 te toca Pa' que tú no sabes Lo que nada más lo pasó Lo que pasó Lo que pasó Pa' que tú no sabes Lo que nada más lo pasó Lo que pasó Lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Que sobre malos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Él Solamente en Él ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que tiene? Porque lo merece Porque lo merece No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán ¡Cómo! Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová, a quien te admite Las miradas le gozan a ti Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Tu amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú, gracias Señor, recibe la alabanza De nuestro corazón con agrado, para ti bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta para arriba que llevo dentro Confirma, confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi 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 Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor 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 Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser son como ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba en mi ser Una vez más, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser son como ríos de arriba, ríos de arriba, ríos de arriba en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con ángel, por una bendición Paco lucho con ángel, por una bendición Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Yo la vine a buscar, y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión Volaremos con ángel, donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate 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 hermano, gózate Gózate, gózate hermano, gózate, la presencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Si tienes ese gozo, si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale, 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 alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que vive Que a su nombre gloria, que a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque eres grande, dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con su santo espíritu. Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos. Porque Jehová es grande, porque Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos. Porque Jehová es grande, porque Jehová es grande, y es grande, y es grande, y es grande. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama él. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú. Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado, para ti bendito sea tu nombre para siempre. Como corren ríos, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro, firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Allá en el cielo, 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 no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, cuando vio el número, de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Hay un pueblo, hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo, hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra porque aquí no estás En la sumación volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La presencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alávale con las manos, con los pies y con la boca Alávale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca Y te toca, te toca Y te toca, te toca Ah, que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígaselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale que Él vive Jehová está en su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Cristo es el que vive Cristo es el que sana Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que tiene? Cristo es el que vive Que a su nombre gloria, que a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque eres grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová, a quien te admite Las miradas de lejos a la ti Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar, el sol se llama él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios Porque no hay otro como tú, gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo unirme Como ríos de agua viva que salta para arriba que llevo dentro, confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como ríos de agua viva que salta para arriba que llevo dentro, confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento uso en mi alma, uso en mi alma, uso en mi alma, uso en mi alma y en mi ser Yo como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva Yo siento uso en mi alma, uso en mi alma, uso en mi alma y en mi ser Yo como río de aburrida, río de aburrida, río de aburrida en mi ser. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La esencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La esencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate La esencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca Y te toca, te toca A quien no sabe lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A quien no sabe lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor mi fortaleza es Si tienes ese gozo tienes que cantar Si tienes ese gozo tienes que cantar El gozo del Señor mi fortaleza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo Alábale que Él vive Jehová está en su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Que a su nombre gloria, que a su nombre gloria, dale la gloria al Señor, porque él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú En esta reunión Cristo está, el ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre estoy, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Y alabarán, oh Dios, a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el costal activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el costal activo Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Tu amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza Porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso Porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón conagrado Para ti, bendito sea tu nombre para siempre Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como río de agua viva, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Aleluya Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento oso en mi alma, oso en mi alma, oso en mi alma Y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi Señor Y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi Señor Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel por una bendición Paco lucho con un ángel por una bendición Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Gozate hermano gozate Gozate hermano gozate Es la presencia de Dios Gózate hermano, gózate, gózate hermano Gózate hermano, gózate hermano En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Si tú quieres sentir el espíritu manifestado Si tú quieres sentir el espíritu manifestado alabale con las manos, con los pies y con la boca, alabale con las manos, con los pies y con la boca y verás que la bendición viene y te toca, y te toca, te toca, y te toca, te toca A que tú no sabes lo que nada más lo pasó, lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.